Buenos días a los alumnos, hoy día, pero esta es la guía de su conocimiento de ustedes. Acabe de ser mejor persona, acabe de ser mejor médico, que se refleje en mis actitudes, en mis problemas morales frente al paciente, en mis actitudes mayores conocimientos, mayores destrezas, por ejemplo, aprender y puede hacer una función lumbar, puede hacer el examen de evaluar adecuadamente, esta es una buena discusión emocional ante las cosas. Y cuando ya quiero resolver adecuadamente, yo tengo que tener una base científica que explique lo que tengo que estudiar. En este caso de investigación científica, el proceso de desinfección de la enfermedad no se traje. Esto tengo que estudiar, tengo que saberlo, esto tengo que leer, es mi responsabilidad. Y para hacer un diagnóstico tengo que aplicarlo. Y esa es la necesidad de ayudarles a ustedes, a cómo su conocimiento lo apliquen al caso problema, al caso clínico. Y todo dentro de un marco teórico del aspecto biológico, psicólogos y sociales. Y bonito el tratamiento y al final lograr una mejor cultura de la salud. Tengan en cuenta esas recomendaciones muy generales, creo que es para todo. Entonces, ¿por qué yo debo estudiar? O sea, algo tiene una justificación, algo tiene una razón de ser. Siempre es importante lo que hay en cuenta de eso. Esa justificación va a hacer que ustedes tengan una motivación, una responsabilidad. Debo aprender a delimitar mi problema clínico. Debo ese problema, lo delimito en base a qué? A la agnesis, a la entrevista, al examen. Individualizo, también igualito en base a la entrevista para ir a conocer a la persona, a las condiciones sociales, en la cual sea el proceso de salud y enfermedad. También la hipotesis diagnóstica en grados, como hoy día les decía, imposible, probable y definitivo. Y para eso hago un análisis semiológico, topográfico, patogénico y entiológico del problema. Y luego hago todo un plan para el diagnóstico. ¿Qué examen debo pedir? Todo en base a cuál es el nivel de evidencia de ese examen y tercer grado de recomendación de ese examen. Igualito para el plan de la pérdida. Después debemos saber cuáles son los indicadores del pronóstico y de la respuesta al tratamiento. Todo esto debe informarlo al paciente, debe estar informado absolutamente de todo ello. Y todo eso debe referirse a la historia clínica, donde ha escrito por letra de género. Actualmente ya, felizmente en el Seguro Social van a empezar a implementar la historia clínica clínica para que pueda ser elegible. Y el paciente cuando sale de alta tiene que ir a su información por escrito de ello, información entendible. Porque ese paciente puede ir a otro lugar y esos datos son muy útiles para la solución de la previa de salud a lo largo de su vida en cualquier momento. Entonces esto es muy importante. ¿Cuánto de esto lo cumplimos? ¿Cuánto de esto lo llevamos a cabo? Es difícil, es muy difícil, sí, es muy difícil. Pero no hay nada fácil en la vida, no. Y junto a lo difícil está el reto. Entonces, esto es la clase nosográfica, es lo que vamos a hacer. ¿Por qué debo estudiar infecciones? Solo debo escuchar hablar a la clase, debo estudiar para el examen, o debe ser una patología que a lo largo de mi vida debo estar actualizándome. Esa decisión debo tomar. Por ejemplo, a mí, muchas cosas que me enseñaron en 3 grados, nunca las vi. Enfermedades rocayosas, una serie de cosas. Nos necesitaban clases y nunca lo vi en mi vida. Entonces, esta enfermedad justificará la inversión de mi tiempo a lo largo de mi vida. Entonces, por ejemplo, si te dicen, son enfermedades prevalentes en países con bajos niveles sanitarios, psicológicos y educación en salud. ¿Es de mi país o no? Es de mi país. Entonces, esta enfermedad es prevalente en este país. Y yo estudio para trabajar en este país. Yo estudio para resolver los problemas de salud de este país. Puedo salir a extranjero y de repente me voy. Estudio para resolver los problemas de salud de este país. Y es prevalente. Ya, tengo que pegarlo. Segundo, suele afectar a una población sana y frecuentemente joven. O sea, es una población que está en su vida productiva. O sea, que si algo le pasa a esa persona, es una carga social muy fuerte. Son personas sanas. También, no voy a explicar. Son enfermedades que pueden acabar con la vida en el paciente. Dejar graves secuelas. Dejar graves. Que si no la abordo adecuadamente, si no la resuelvo adecuadamente, pues dejar graves secuelas. Son enfermedades potencialmente curables. Que el diagnóstico es oportuno y el tratamiento es adecuado. O sea, además de que es grave, puede dejarlo, puede matarlo. O dejarlo grave secuelas. Pero es potencialmente curable. ¿Y de qué depende? De un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Y el diagnóstico oportuno de quién depende. Yo soy un rol importante para eso. Entonces, ¿es una enfermedad, una patología que debo mantenerme actualizado? Sí. Más debo mantenerme actualizado. Por ejemplo, para nuestra realidad. Las revistas buenas, para que se expresen, la revista, por ejemplo, Mexicana de Neurociencia. Se llama Revista Mexicana de Neurociencia. Y ahora en el 2017, entre dos números, en marzo y en noviembre, dos sobretengo infecciones muy buenas para nuestra realidad. Otra revista buena para nuestra realidad es la revista de la Clínica Las Fontes, que es chilena. En China, así como hay acá la Clínica de Grado, ahí hay la Clínica Las Fontes, una crítica privada, de muy alto costo, pero también investiga, realiza publicaciones. Es muy buena, es muy buena, porque esas revistas son bastante buenas, muy triste en Castilla, porque no para nuestra realidad. Ahora, en Neurología, por ejemplo, una revista buena en Neurología es el Continuo de Neurology, Continuo se llama. No, 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 no. Después de una patología que sí, debemos estudiarlo constantemente. Entonces, un concepto de infección, como cualquier infección, no es necesario que leerlo, pero todavía la meningitis bacteriana todavía es una enfermedad que, a pesar del avance de todo lo que se ha desarrollado, todavía tiene altas complicaciones en modo inmortalidad, y sobre todo en países de bajos niveles económicos. Esas son las enfermedades más frecuentes, la bacteriana, la viral, la tuberculosis, la arterial, la neurocircosis. De ellas, por ejemplo, ¿cuáles se cuidan solas? La meningitis virales. O sea, si yo me explico que el diagnóstico no pasa nada, me equivoqué y el paciente solo se está tratando. Pero la meningitis bacteriana, si yo no diagnóstico, a ese paciente le va a ir muy problemático, y lo más probable es que se mueva. Por ejemplo, en este caso, en este caso, en este caso, es muy difícil que haya, pero la meningitis bacteriana no tratada es mortal. La meningitis tuberculosa nos demoramos para hacer diagnósticos. O sea, nos demoramos. O sea, es difícil hacer diagnósticos. Por diferentes razones, pero nos demoramos. Y hasta ahora, el diagnóstico sigue siendo esencialmente clínico. ¿Y cuál es la clave del diagnóstico de la meningitis tuberculosa? O sea, una meningitis subtauda. ¿Y cuál es la clave del diagnóstico de la meningitis tuberculosa? Menigitis abuda. Entonces, si yo sé el patrón clínico, que es el síndrome meningio, más el patrón evolutivo agudo, más fiebre, es el síndrome diagnóstico. Lo único que no es fácil encontrar esa triada sintomatológica. O sea, cefalea, náusea, cómico, riquier de nuca, o sea, el síndrome meningio asociado a fiebre. No es fácil encontrar esa triada. Pero yo les recomiendo que a los que cualquiera sospechan, si en su cabecita pasen ustedes que esta va a ser una meningitis bacteriana, y apuntan en la historia clínica, hipótesis diagnósticos, posible meningitis bacteriana, si ustedes no hacen inmediatamente lo que se debe de hacer, que es lo siguiente, si es una meningitis bacteriana, y el paciente no tiene ninguna clínica de síndrome focal, de impresión endocriniana, para no hacer la tomografía y para hacer la punción lumbar, si no hago la punción lumbar ya estoy haciendo una, una negligencia médica por omisión. Y si no puedo hacer la punción lumbar, debo empezar el tratamiento, nunca debe retrasar ese tratamiento. En el contorno del error dice, los 30 minutos de oro, en los primeros 30 minutos, desde que llegue el paciente, ingresa al hospital, el 30 minutos ya está reaccionando. Otro es el peor, así en nuestra realidad ponen 6 horas, pero en otros países ponen 30, en otros países desarrollados, 30 minutos ya está reaccionando. Porque la reducción de la bacteria se rica, siempre la reducción es para la persona, es lo agrícola. Entonces, hago el diagnóstico, pongo eso, debo inmediatamente hacer punción lumbar, si no puedo, debo poner un comentario, no se hace el punción lumbar por tales motivos, pero inicio el tratamiento, porque si deja iniciar el tratamiento, es una beneficencia médica, y en estos casos las diligencias son, pueden llegar incluso a ser juicios, a ser problemas penales. Las condiciones de trabajo de ustedes ahora, han cambiado mucho, porque ustedes tienen que adecuarse a muchas leyes, a reglas de los seguros privados, más antes eso no había mucho, y eso les toma tiempo, y al tomar el tiempo para llenar notas de investigas, excepto un montón de cosas que nada, les quite el tiempo frente al paciente. Es un problema muy importante, muy importante que está habido a nivel mundial, la utilidad del tiempo, la detención del paciente. Siempre debe haber mayor tiempo, para estar frente al paciente, pero diferentes situaciones administrativas, hacen que, uno de que, disminuya el tiempo de, estar frente al paciente. Entonces, si usted sospecha meningitis, tiene que hacer función lumbar, si no hacen función lumbar, debe empezar con el paciente. Entonces la meningitis, recuerda, con todo el avance, siga, siga, siga el diagnóstico, crítico, meningitis, suma dudas, suma dudas, que es un mija, meningitis, por encima de, de dos semanas, y crónica, por encima de un mes. Las desfiltes virales, son cuadros muy graves, son cuadros muy graves, que puede ser, dejar gravísimas secuencias, y la causa, la primera causa frecuente, de este problema grave, es, el dependido cifra, sobre todo el tipo 1, y para eso, tendría que empezar, el tratamiento rápidamente, con la ciclovía. O sea, hay un sospecho de encefalitis, y dan, dos puntos que deben ser posibles, y empezar el tratamiento con la ciclovía. de ahí el reto, de estar trabajando en la ursia, con la ciclovía, es mucho más sencillo. Entonces, de esto, ¿qué deben ustedes? Ser, ser muy expertos. Menigitis, bacteriana, menigitis, de la crónica, y de la crónica, Entonces, el programa que se han desarrollado ahí. Ya, eso es un conjunto de clasificaciones, que, ya van a, eso lo van a usar, para estudiar, para, para el, y al último que vamos a, hacer la obra de la crónica. Esto no pasa, puedo, va a llegar, Vamos a izquierda. El cable, el cable. Ya. Es el tono de esa actividad, A ver, tienes, bota acá, acá de arriba, A ver, venga. Allá, tira, allí. A ver. Entonces, el paciente, va a llegar, al hospital, al lugar, de la consulta, que puede ser, un centro de salud, o un hospital, etc. El paciente llega, y que es lo que tengo que hacer inmediatamente? Tengo que hacer, una delimitación del problema clínico. O sea, debo, de evitar, el problema clínico. Y por eso, ¿qué hago? La analisis, en relación a la enfermedad, por el cual, viene el paciente. Entonces, con los datos que pregunto, tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso, entonces, voy a, voy a tener un grupo de, de pacientes que van a venir, o enfermedades agudas. Agudas. Que desde pocos días, pocos días, generalmente, no, menos de 3, 4 días, llega. De inicio, de inicio, gradual, en días, y de curso progresivo. O sea, si lo hacemos así, se dibuja. Así es la enfermedad. Es una enfermedad aguda, en días, que viene el paciente. Estamos frente a una enfermedad aguda, de pocos días de evolución, inicio, gradual, y de curso progresivo. Eso va a ser, la enfermedad que voy a, los datos van a tener. Y en los síntomas, ¿cuáles van a ser, cuáles van a ser los síntomas de este paciente? Si va a tener fiebre, cefalea, náuseas, y vómitos, fundamentalmente, lo más importante. Y también puede agregarse, y alteraciones de la conciencia, y van a hacer conclusiones. Fíjate lo que estoy diciendo, puede adicionarse, pero empieza con dolor de cabeza, el dolor de cabeza es cada vez mayor, mayor. El inicio, las primeras tres horas de la meningitis, que vamos a ver, ¿cómo sería el dolor de cabeza? Muy inespecífico. O sea, muy inespecífico, no te voy a entrar a nada. Pero, en 48 horas, ese dolor, ya, de lo que era, de una intensidad de dos, ya estaba en ocho, de lo que era por momentos, breve, y es permanente, es fundamentalmente, pero medio posterior, pero, la cefalea es progresiva, es progresiva, por sea, y no así vómitos. Después, a las 24, 48, 71, se puede ingerir, agregando estos síntomas, pero eso es, así empieza. ¿En quiénes? es desde los 5, 5, 6 años de edad, hasta, los 65 años. En los más tiernitos, es un poco diferente, y en los más adultos, no, en los mayores de edad, en los ancianos, también es diferente. Pero esto es, en la persona, desde la niña, hasta los 65 años. Así es el cuadro. Entonces, estamos frente a una enfermedad, en ese tipo. ¿Y qué es lo que tengo que, precisar? En su persona, ¿qué otros factores de riesgo, existen para ese problema? Lo primero que ustedes, tienen que hacer, cuando están presentando, un programa en FEDD, es, precisar, si el paciente, está en un estado, inmunocompetente, o inmunosuprimido. Porque, cuando tú, dicotomizas, eso cambia totalmente, el manejo. Entonces, y el paciente, inmunosuprimido, es si tiene, el VIH, o, es un paciente, trasplantado, o, el paciente, haciendo algún tratamiento, inmunosuprimido, por algún motivo. Entonces, yo debo precisar, con exacto, el paciente, está, en su aspecto general, tiene algún factor de riesgo, está inmunosuprimido, o inmunocompetente. Luego de eso, ¿qué, qué factores, personales, tiene para esta enfermedad? Entonces, por ejemplo, el paciente, ya tiene algún, alguna caída últimamente, si, se cayó, hace 15 días, desuturaron, el cuero cabellón, es importante, se la tengo que tener en cuenta. No, el paciente consume licor, de alcohol, también lo tengo que tener en cuenta. No, el paciente no es hepatopatía, o sea, todo, tengo que tener en cuenta, ¿para qué? Porque esos factores, esas características personales, son factores que van a orientarme, hacia una posible etiología. El paciente, una semana, estuvo con dolor de olor, y no le supuró, tuvo títis, orientación a la etiología, y el paciente tuvo un problema respiratorio. Todo eso está con detalle, en el parque. Entonces, todo eso me va a ir orientando, hacia sospechar, ¿cuál es la posible etiología? Un sistema, un paciente, que este paciente, es una persona saludable, pero, él vive en un lugar, de asignamiento, y por cuarteles, en un lugar asignado, vive. Esa es la verdad, muy importante, porque si yo, si yo, tengo un momento, que yo vivo un lugar asignado, me voy a entrar, hacia una determinada etiología. Inmediatamente, con ese problema, ¿qué debo sospechar? Entonces, paso, acá, al razonamiento crítico, para el diagnóstico. Entonces, primero, el diagnóstico sindrónico. Entonces, cuando usted va a decir, en este caso, el paciente, ¿qué síntomas tiene? Disculpe, y antes de eso, llega el paciente, y el examino, y en el examen, corroboro que tiene 39 grados, y en el examen, corroboro que tiene, signos de irritación meningia. Entonces, para poder, anotar, que tiene signos de irritación meningia, ¿qué debo saber? Debo saber, obtener, el dato técnico, que se llama, regía de nunca. Entonces, para la regía de nunca, ¿cómo debe examinar? Mi paciente, debe estar en decúbito, por lo sabe, y al paciente, cuando esté echado, yo le tengo que, coger con, mi mano así, su mentón, y con la otra mano, así, imagínese, o sea, le pongo mi mano, aparte del cistar, y mi otra mano, en el mentón. ¿Para qué le hago eso? Para yo moverle a los costaditos, y ver, que esté, el paciente, no tenga contracción voluntaria, o sea, que esté suave. Cuando ya noto, que esto está suave, al paciente, trato de flexionar su cuello. Y al flexionar su cuello, ¿qué es lo que debo hacer? Antes de flexionar el cuello, mi mano así, la debo colocar, y mi otra mano acá. ¿Por qué? Porque la regla de nunca, está dadada, por la contracción, de los músculos para vertebrales. O sea, los músculos para vertebrales, se contraen reflejamente, cuando hay, irritación, meningia, y problema de, de comprensión de las raíces nerviosas. Entonces, como hay una inflamación de la meningia y de las raíces nerviosas cervicales, al querer flexionar al paciente, al querer hacer esta maniobra, sale una contracción respecto a estos músculos. Y eso es lo que yo tengo que percibir. En una regla de nunca, muy sutil, yo voy a percibir solo la contracción, no va a haber mucha limitación. En cambio, conforme va avanzando, la regla de nunca, se va haciendo leve, moderada, severa, cada vez la presencia es más difícil. Normalmente nosotros chocamos, por el mentón chocamos dentro, pernón, y eso es la dificultad que yo voy a tener para llegar a chocarnos. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender. Tengo que aprender a obtener la agregidez de nunca, o resistencia a la flexión cervical. ¿Qué pasa si el paciente, en los movimientos laterales, que le hago así? El paciente tiene resistencia. Ya el dato de la resistencia a la flexión, ya no es válida. Y es un dato no válido. Entonces, a eso le llaman paratonía semical, como nombre. Porque el paciente tiene resistencia a los movimientos laterales, y también a la resistencia. La arqueza de nuca, que indica irritación meninja, es que los movimientos laterales son suaves, y la flexión, es donde son graves. Luego de ello, otro dato que debo buscar, el paciente lo tengo echadito, y una pierna lo flexiono, ¿sabe? Y lo doblo hasta 90 grados, entre la barra. El muslo y la cadena. 90 grados. Y cuando está, doblo así, yo lo estiro, lo pongo en extensión rápidamente. O sea, si el paciente está así, yo rápidamente, de la parte de acá, lo estiro, y le hago rápidamente, bruscamente. Entonces, lo normal, es que tú le haces eso, y al paciente no pasa nada. En la persona, que tú le haces eso, y la otra pierna, la pierna contratera, flexiona, involuntariamente, ese es otro dato, a favor, de que hay, sino de irritación meninja, ese es lo que llaman, el cardio, después, otro, que tú haces eso, es que el paciente, está, echadito, y te agarras, las dos piernas, la ponen tu mano por debajo, y le trata de levantar, las piernas, y vas a ver que el paciente, lo que va a hacer es esto, va a usar flexionarse, que está en el manusisque, ¿no? Los nombres, es lo que, lo que ven, siempre he sido muy poco, aficionado, a aprender los nombres propios, también le llaman, la C, cuando el paciente, el paciente, si te flexiona, cuando tú haces el nombres, estiramiento brusco, y flexiona, se llama carna, y al contraterale, pero o sea, al estirarle bruscamente, el paciente dice, ay, eso lo llaman la C, que es el dolor, para la patata, que te ve, que es como si, la inflexión meninja, entonces, con esos datos, y hay una maniobra, que es, cuando el paciente, está con dolor de cabeza, y quiere saber un poco, si este dolor de cabeza, puede ser sugerente, venigitis, la cabecita del paciente, la mueve así para ambos costados, así, la mueve para ambos costados, y le da más dolor de cabeza, le da mucho más dolor de cabeza, entonces, esa es otra maniobra, que es útil, para poder obtener datos, además, le hago todo el examen neurológico, le hago si está despierto, si está atento, etc., le hago todo el examen, pero, ¿qué es lo más importante? Si obtengo el signo de irritación menina, cuando obtengo todo eso, entonces digo, ¿qué signo me va a tener el paciente? Va a tener un signo en general, que es el signo febril, que es un signo febril, tiene fiebre, estados, etc., ¿y qué otro signo me va a tener el paciente? Si tiene dolor de cabeza, si tiene el piel de nuca, ¿qué signo me va a tener? El signo de menina. Entonces, decimos, este paciente tiene un signo de febril, y tiene un signo de menino, y decimos que este es un cuadro agudo, un signo de menino agudo, entonces, con ese razón, con ese diagnóstico sinónico, ¿dónde decimos que está afecto? Está localizada ese proceso infeccioso. ¿Cuál es su localización? O sea, después de decirlo, hacemos un diagnóstico ya topográfico. Entonces, vamos a decir, ¿y dónde está localizada esa enfermedad? Está localizada en la pía madre y la arañorides, o sea, afecta a esas membranas, a la pía madre y a la arañorides. Y entre ellos está el espacio suave de nuevo, donde la bacteria se va a comenzar a reposir, pero produce una inflamación de la pía madre y de la arañorides. O sea, está afectando las lectomenigles. O sea, su topografía es, esta localizada es la lectomenigles. ¿Y cuál va a ser el diagnóstico patogénico? Es una infección. O sea, ha infectado y se ha puesto un cuadro inflamatorio. O sea, en este caso la patogénica es infección y se ha puesto un cuadro inflamatorio. ¿Y cuál va a ser el diagnóstico patogénico? Y parece que usted tiene en cuenta la edad del paciente, porque según grupos etarios, pero siempre tenga en mente, en general, ¿cuáles son los germes más frecuentes? El estrictor por rebuanea, la anicerea y la anicetitis y el hemofrenia. Son los más frecuentes. Entre los tres están todos. Y si el paciente tiene un problema de infección respiratoria y a la semana le ha dado ¿qué debo de pensar? Debo de ver que lo va a probar un estricto con hemorragén. Pero si en el examen al paciente le encuentro, por ejemplo, un rash dérmico, un rash petechial, ha dicho, esto es leído y entonces se ve en la anicetitis, o la anicetitis meningititis, entonces pienso en una meningocosemia. Entonces, y eso lo van a encontrar en la lectura, todos los datos clínicos que nos hacen aumentar la probabilidad de tal o cual germen. Entonces acá digo, por ejemplo, este paciente puede ser que le se tocó con la hemorragén. O de repente la anicetitis meningititis. Ah, el paciente es un joven que lo ha traído y está haciendo los servicios ministerios obligatorios, está en un cuartel. Eso es un gran deshaciamiento. Ese es un dato a favor de la anicetitis. O sea, son esos datos muy sutiles que nos ayudan a poder orientar y han hecho mi diagnóstico. Entonces digo, acá ya concluyo, este paciente tiene una probable meningitis bacteriana aguda por estertococca. Esos son los problemas. Ahora saben que están usando el nombre que meningitis adquirida en la comunidad. Así como hay la humanidad adquirida en la comunidad, ahora saben que están usando el término, meningitis adquirida en la comunidad. Para diferenciarlo de meningitis intrahospitalarias. Esta es muy útil. ¿Por qué? Porque los gérmenes son un poco diferentes. Entonces, esta sería una meningitis adquirida en la comunidad. En la comunidad adquirida en la comunidad. Entonces, ya planteado ese diagnóstico, por ejemplo, cuando yo les presento así, es difícil, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda equivocarme en sospechar ese diagnóstico? ¿Cuál es la probabilidad? Ahí es cuando uno ve cuando lee la posibilidad de que tenga si el paciente tenga fiebre, cefalea, rigidez de núcleo, vómitos, todo ese conjunto no es frecuente. Pero de ese conjunto, ¿cuáles son los datos que son muy importantes para el diagnóstico? Es el cuadro progresivo en pocos días y la cefalea progresiva. El reto es que es muy difícil, muy difícil que uno pueda tener una meningitis bacteriada sin cefalea. Es muy difícil una meningitis bacteriada esté sin fiebre el paciente. Es muy difícil. Entonces, si yo tengo fiebre, dolor de cabeza y progresivo en dos, tres días, tengo que hacer una meningitis aguda y lo voy a probar de bacteriana. Entonces, doctor, ¿y cómo son el cuadro clínico cuando son niños de menos de o infantes que tienen más de un año de edad? ¿Cómo es? En lo que son de menos de un año solo es fiebre más inestabilidad. O sea, son síntomas sistémicos. El niño, yo, 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 o comienza a no querer lactar, no comer, o vómitos y fiebre. Eso es. Entonces, van a superar meningitis cuando... Por eso, en el hospital del niño, el niño venía así con fiebre, con vómitos, al toque del examen de olina, salía negativo, punció un rumbar. Así, así, así de cajón. O sea, no te esforzabas mucho y empiezo, o sea, ¿por qué? Porque no hace mucho a los otros lados. Y el niñito, cuando tiene olor de cabeza y cuando me dijiste, yo, ahí, para el programa, yo era muy irritable, intranquilo, inquieto, ¿no? Un ratito, yo lo raso, otro rato, yo lo otro rato, así. Niño, toque el rato. Y en personas ancianas, en personas por encima de 65 años, ¿cómo se puede manifestar la meningitis? A veces destaca por confusión mental. O sea, cuando o sea, cambia un poco. Entre el anciano, fiebre más confusión debe ser de pensar en meningitis. Pero estamos hablando de cuadros agudos. Entonces, es difícil, ¿o no? ¿Tú qué piensas? Si te hace difícil cuando escuchas así, no parece, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la clave? En obtener el dato válido. Si hablan cuando decía, cuando yo entrevisto a mi paciente o al familiar, debemos obtener datos claros, precisos, pertinentes, contendencia, la objetividad, el dato claro. ¿Y cómo se obtiene el dato claro? No cuando tú le dices, ¿tiene dolor de cabeza? ¿Es fuerte? ¿Tiene vómitos? Así no se obtiene el dato claro. El dato claro, el tema se dice, ¿qué molestias tiene? ¿Por qué lo ha traído? Dolor de cabeza. Síganme contando, entonces, tú le escuchas nada más. Y después, ¿y el dolor de cabeza a dónde se localiza? ¿Y hacia dónde avanza? ¿Y qué intensidad tiene? Y en intensidad le dicen, por ejemplo, nosotros usamos esta escala, cero puntos, no hay dolor. Tienes que ser más intenso, porque la percepción del dolor depende de cada uno. Entonces, entre cero a diez, ¿cuánto tenía, por ejemplo, hace dos días? Nada. Ni en uno o dos. Ni siquiera tomaba pasilla. En cambio, ayer, ya comencé a tomar paracetamol porque andan a los farcetamol también cuatro. Pero yo no tenía paracetamol y tomaba dos paracetamol y no me calma. Debe estar en ocho. ¿Vas a tener alguna duda de que se hace variación progresiva? En la vida. ¿Por qué? Estás obteniendo un dato que ella te cuenta o el paciente te cuenta y en lo que le percibes es un dato subjetivo. Pero uso yo un término de tendencia a la objetividad. ¿Por qué? Porque te está dando datos que lo hacen muy, muy, muy tangibles. Primero, duraba breve. Segundo, no tomaba pasillas. Ayer ha tomado un paracetamol y le calmaba. Yo he tomado dos y no le calma. Es un dato subjetivo. O sea, es cómo lo percibe el paciente o se está demostrando con hechos que esa ceferea es bastante objetiva frente al problema. Entonces, siempre uno buscar que te narre con tendencia a la objetividad. Entonces, nosotros hemos hecho simulaciones muy interesantes porque estábamos a muchos años más, ¿no? Tenía un poco más de tiempo. ¿Qué hacíamos? Los errores diagnósticos de los colegas de emergencia íbamos a buscarlo al colega y nosotros le prestábamos el caso con los datos que habíamos obtenido. Dicimos, doctora, ¿no? ¿No? A ver, con este cuadro clínico paciente de estado puede estar tratando ¿qué hacer es? ¡Rum! Ya me tiranó y digo, corre. Y el niño no lo había visto y se había equivocado. ¿Y dónde estaba el error? El apuro es la poca desportividad del tiempo el hacer análisis dirigida y obtener el dato. Y ya obtenía tanto, le das al colega y el colega razona bien. Entonces, el error es tener el dato. Entonces, nunca ustedes atiendan apurados. Cuando empiezan su internado siempre le asisten a decir, ya rápido, rápido, yo ya vi cinco pacientes tú recetas viendo una en emergencia y ahí comen, comen. No, tomen su tiempo porque así es, tomen su tiempo, trabajen responsablemente, hagan sus historias con dedicación, todo tomen su tiempo y van a ver que va a ser fácil el día más. Luego que ya planteo mi diagnóstico, inmediatamente digo ahora ¿y cuál va a ser mi plan? ¿Cuál va a ser mi plan para el diagnóstico? ¿Cuál es mi plan para el diagnóstico? Ahí también ya he leído, ya he estudiado, ya he revisado cuáles son los exámenes que tienen el mayor nivel de sensibilidad y el mayor nivel de... de confiado. O sea, ¿cuáles son estos exámenes? Entonces, el mejor examen de la punción lumbar. O sea, la punción lumbar es el examen que me permite hacer el diagnóstico de manera definitiva. La punción lumbar. ¿Y qué pregunta me haría ahí? A ver, a ver una. ¿Qué pregunta te harías? Digo, si la punción lumbar está desde el paciente y te dice, el mejor método de la punción lumbar. ¿Qué pregunta te harías? Si es posible de la punción lumbar. Claro, esa es la punción. O, hay alguna contraindicación que yo le voy a saber para hacer la punción lumbar. Eso es la punción. Entonces, busque inmediatamente información, contraindicación de la punción lumbar. Y me va a salir en Google, en lo que ustedes buscan. ¿Dónde busquen? Para verlo, artículos sobre contraindicaciones. Es decir, tenga cuidado en lo que tenga la impresión endocraniana. Y ahí, ¿qué debo preguntarme? Pero, ¿qué debo preguntarme? Igual como se preguntó la que yo, ¿cuáles son los síntomas de la impresión endocraniana? Claro, eso es preguntarme. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo digo, ¿cuáles son los síntomas? Es decir, dolor de cabeza, vómitos, trastorno de conciencia, diplopia, en el fondo de ojo papiledema. O sea, ah, ya. ¿Y cómo voy a hacer papiledema? Doctor, ¿me pueden enseñar a hacer fondos de ojo para ver papiledema? Disculpe, ¿cómo hago el fondo de ojo para ver papiledema? Ah, eso es lo que me sostiene. Entonces, debo preguntar, dolor de cabeza, vómitos, trastorno de conciencia, diplopia, y en el fondo de ojo papiledema. Si el paciente está con vómitos persistentes y está somnoliento, ¿puedo sospechar que tiene impresión no coordenada? Claro. ¿Y le hago función lumbar? No es recomendable. Otro dice, cuando el paciente tiene símbolos focales, ¿y cuál sería un símbolo focales? Ya dijimos, ¿y qué se hace? Un símbolo focales. Déficit motores, déficit preceptual, se limparecia, hemianopsia, hipoestesia, afasia, ¿te acuerdas? ¿Qué dijimos? Entonces, síntomas focales. Entonces, tu paciente tiene un vanisqui derecho, ¿es un síntoma, siendo un dato clínico un síntoma focales? Claro. El paciente le levanta su manito y una mano se cae. O el paciente así está, así, y de repente por acá es así y parpadea y de repente le hace por otro lado y no parpadea. Te hace sospechar hemianopsia. Pero sobre todo es hemiparesia, hipoestesia y trastornos afásicos. Entonces, si el paciente tiene una hemiparesia, tiene síntoma focal, no debe hacer la expulsión lumbar. No debe hacer la expulsión lumbar. Y otro día lesiones locales de la zona donde se hace la expulsión lumbar. Entonces, tengo que poner en mi nota no se hace la expulsión lumbar porque mi presión nocleana no se hace la expulsión por si no focal. Y tomo la decisión de qué. ¿Qué hago cuando no le hago la expulsión lumbar? En ese caso, la tomografía. O sea, tengo que verla. Y si no tengo tomografía, ¿qué hago? Empiezo tratamiento. Empiezo tratamiento. O sea, no es que ya no puedo hacer nada. No, empiezo tratamiento. Empiezo tratamiento. O sea, no hay tomografía, no se va a hacer la expulsión lumbar. Empiezo tratamiento. Si hay no hay impulsión de la expulsión ni nada, le hago la expulsión lumbar. La expulsión lumbar es muy útil. Entonces, opulsión lumbar y en algunos casos se hace previamente una tomografía. En algunos casos no en todo. ¿No se ha recomendado que no se la tomografía y no se ha evaluado si se puede hacer la expulsión lumbar? Es muy, 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 muy. Es una tomografía de la expulsión lumbar. No está, ya no hay que andar demogenable ahora a ser atorco. Una recomendable. Que un paciente viene con dolor de cabeza progresivo o náuseas, no tiene vómitos, no tiene sino focales, está despierto, ¿le va a hacer tomografía o le hace la expulsión lumbar? No, no se va. O sea, ya no está en absoluto. Ah, y en las 10 de la teoría decía, a todos los pacientes para el principio tomografía y función lumbar. Pero ahora se han de acuerdo. Ahora recomiendan que es preferible hacer tomografía y en los casos en los cuales tú no tienes datos de inversión natraniana, no tienes datos de sino focales. Oye, entonces, y le hacemos la función lumbar y la función lumbar que hacemos, tenemos, ¿qué tengo que saber? ¿Cómo se hace? Tengo que saber que después que le hago la función lumbar, le tengo que midir la presión, tengo que ver las características nanoscópicas y debo procesarlo idealmente en los primeros 30 minutos. Eso no siempre se da. A veces es el mismo revaliante que está la muestra ahí una hora, dos horas y ya pierde algún valor. Ya pierde valor. Hay lisis celular una serie de cosas. Entonces, hago la posición lumbar, mido la presión, ¿por qué? porque en el cuadro que voy a aprender o que lo tengo en mi libro o lo tengo en mi tablet, dice, licocecolaborativo, normal, tales características, presión, aspecto hematocópico, células, proteínas, glucosa, etc. en bacteriar, tal característica, en mirar, tal característica, en minifítis, tal característica. Doctor, bueno, es también un cuadro de minifítis cuando llega al final es una emergencia. Claro. Y el mercedorio lo que va a hacer es cubrir la cobertura antibiótica para tratar de cubrir todo, tanto eran negativos como eran negativos. Hablamos, pero en tal caso, cuando llega el servicio de neurología, el problema ya se le empezó totalmente enfilio y en ese caso, si yo pulso, no salía, de repente, podría encontrar el líquido normal o de repente no alterado porque ya se había realizado el elemento antibiótico. O sea, eso va. Estamos viendo este proceso cuando yo apenas sospecho, ahí lo va a ver en el tratamiento, cuando yo sospecho que el paciente tiene una menifítis bacteriana puntualmente lo que estamos viendo, inmediatamente en el tratamiento, se que este tratamiento es hospital, hospitalizado. Este paciente no se atiende no hospitalizado. O sea, cuando estoy en una puerta tengo que llevarlo a un hospital. O sea, no puedo tener el mismo al paciente. Si el paciente no tiene, tengo que llevarlo a un hospital. O sea, este tratamiento es hospitalizado. Ahora, cuando lo reciben en emergencia, ¿quién hace el diagnóstico de esto? Debe ser el emergenciólogo, sino que las costumbres hospitales varían de acuerdo a muchos factores en el remariate. Habitualmente lo ve el diagnóstico por el tiempo lo toma habitualmente. ¿Por qué? Porque si tiene dolor de cabeza, nausea, fiebre, no le hace la posición lumbar, le llaman al neurólogo. Y el neurólogo que está de guardia y hace un guardia a las 24 horas del día, va, lo ve y hace. Entonces, se hace la posición lumbar, observo y hecha la posición lumbar. ¿Qué es lo que yo espero? Minimum litoturbio. Apenas délicoturbio y envío todo y ya empiezo el trasfriendo. Y voy a esperar su resultado. Ahora, si el paciente en casos especiales el paciente viene con un tratamiento antibiótico previo. El paciente le han puesto cetriaxona un gramo diario porque pensaban que tenía un cuadro bronquial. Le han puesto dos días y el tercer día y dos días anteriores le han puesto un gramo diario. Un medicamento bueno. No le han dado ampicida 250 libras sino le han puesto y cetriaxona un gramo diario. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa a ese adicidor? La posibilidad de encontrar el germen se aleja la probabilidad. El citoquímico no cambia mucho. No cambia. El citoquímico cambia después de agosis está adecuada y con menos alquilos esto un día. O sea, el citoquímico te ayuda muchísimo. Lo que va a durar es la probabilidad de encontrar el germen. Entonces, en ese aliquio tengo que enviar muestra para citoquímico que es el primer frasco que se envía idealmente debes enviar unos dos centímetros cubicos. Luego de eso, el siguiente frasco se envía para coloración de gran, si el nilce, para coloración de isla china, y un tercer frasco para cultivos. Entonces, el cultivo va a depender. En el hospital tiene una cosa que es muy mala. Le piden cultivos para todo, para hongo, para todo. Entonces, una meningitis bacterial, eso no va a ser una meningitis micótica, pero un cuadro agudo no va a ser una meningitis micótica, un cuadro agudo es una meningitis bacteriana o viral. Y raramente una tebe. Y la tebe se da de bandera aguda en pacientes con inmunosupresión. O sea, entonces, ya hago el examen y también hago examen de sangre para investigar inmunoglobulinas, frío ocultivo también en sangre. Hago todo esto con qué objetivo de encontrar el que deben causar. Cuando hago el estudio de la iglesia de la aguda tengo que tener muchísimo cuidado de hacer simultáneamente la glicemia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy útil la relación entre la glicemia que hay en el líquido semelorraquido y la glicemia semelorraquido. Eso da un indicador. Entonces, cuando generalmente en este paciente el córde lo ponen 0.4 esa tasa la relación entre glucosa de líquido semelorraquido y glucosa de sangre 0.4 lo ponen como córde. Cuando ese valor se altera por ejemplo se altera y se hace menos el 0.4 cuando disminuye es altamente probable de es altamente probable. Ahora, otro aspecto que no lo usamos mucho pero que es muy bueno es el nivel de lactato. El nivel de lactato es muy útil. Es muy útil. Un nivel de lactato alto es muy indicativo de bacteriano. Hay situaciones muy complicadas muy difíciles de resolver pero que eso lo tiene que resolver el especialista. Por darles una idea un paciente no ha operado el cerebro o algún paciente no ha puesto válvula o algo no lo han hecho y después de 5 días comienza a ser fiel. Es el híquido que se le han hecho una operación ¿cómo estará el híquido haciendo la ráquido? Va a tener hematíes va a haber la planta inflamatoria o sea va a ser muy complicado pero en ese caso por ejemplo el nivel de lactato es extremadamente útil. Si el nivel de lactato es tanto ese paciente está haciendo una infección. O sea es muy útil. Pero esos casos complejos es más para el especialista. Yo no quiero salirme de mi objetivo que es que ustedes puedan hacer al final lo que les tengo que decir lo que deben de hacer. Hago la función lumbar hago mi veo turbio y decido el tratamiento. ¿Y cuál es el plan de la pente? El tratamiento actualmente espíricamente para un adulto se fracciona 2 gramos cada 12 horas en numeroso y después daban con licencia 2 gramos cada 12. Eso es lo que se recomienda ahora. Entonces todo eso estaba después después entonces empiezo el tratamiento ¿y cuál va a ser mis indicadores de respuesta al tratamiento? Mi indicador de respuesta al tratamiento va a ser alivio del dolor de cabeza baja la fiebre y una mejoría sustantiva en el paciente. ¿Por qué tiempo le debo dar? Se recomienda de 10 a 14 días. ¿Es necesario hacerle un control de punción lumbar cuando el paciente esté volviando favorablemente? no es necesario si el paciente venía con dolor de cabeza de 8 todo el día lloraba y con fiebre de 39 y al tercer día ya no tiene dolor de cabeza la fiebre al quinto día ya no hay dolor de cabeza ya no hay que tener nada está bien necesita hacer el punción lumbar ¿por qué? porque hay casos muy poco probables pero hay casos sin muchas infecciones por punción lumbar o sea ¿para qué le pongo a un dedo si el paciente es goceando perfectamente bien está goceando como debe de ser ¿cuándo debe hacer un control de punción lumbar? cuando la punción es torpe cuando no va el punción es un joven y es esperado el paciente sigue con dolor de cabeza sigue con fiebre ya va quinto, sexto sigue con fiebre ahí tengo acerol no le va a punción lumbar muy bien entonces el uso de corticoides en el tratamiento en la meningite bacteriana en una región que hizo no sé si es recomendable después han dicho que no es recomendable pero lo concreto es que una persona adulta pero sobre todo en niños es más recomendable pueden usar corticoides pero el recomendable es que la primera dosis vaya 20 minutos o inmediatamente antes de la primera dosis de antiriótico si ya le han puesto una primera dosis dos gramos de cefrazona y le van a prensa me voy a ir a no leer porque lo recomendable es que se le dé antes porque después ya no cumple la función entonces si voy a dar la examen de las horas tengo que empezar la primera dosis con lo 20 minutos antes del inicio de los antirióticos o inmediatamente antes y ahí cada 6 horas el novenoso la dosis es bien variable pero generalmente es una dosis que va para un adulto entre 4 a 8 miligramos cada 6 horas muy bien de todo esto ¿cuál es el rol de ustedes? ¿cuál cree creen que es el rol del médico general en este proceso? por todo de la licencia ¿cuál cree que ya estás sentado así estás haciendo tus sedutos estás sentada en la posta por ejemplo vas a poner en una posta ahí y viene tu paciente es una posta no tienes tu hospitalización y viene nuestros hermanos que han unido de los joven de 15 años un cuadro de dolor de cabeza que lo trae que lo viene en el tercer día progresivo con piel toma la temperatura de 38 grados y hace el examen con cada cliente y en el lado izquierdo lo que pasa contigo ¿qué hace? ¿qué le das? ya muy bien ¿tienes el corazón? ¿no tienes el corazón? no ahí en tu farmacia hay albicilina muy bien inicia inicia con un parque tiene parque lo que tenga de la cirugía ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? inicia y ahí casi no las dos ya ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? el dolor es más llevadero eso es lo que yo quiero de la casa yo lo que quiero es que ustedes sepan referir correcta y oportunamente a veces si eso lo hacen bien suficiente un buen trabajo en el sistema de salud preferible entonces ahí a veces no les dije refiero iniciando el tratamiento o sea no lo desean sin iniciar y le ponen en la referencia paciente de 15 años con 3 días de enfermedad fiebre cuantificada dolor de cabeza vómitos al examen de temperatura de 15 regreso de nunca positivo se empieza con un clorofenicol un grado en numeroso entonces el que recibe ya sabe que está recibiendo ya sé que estoy recibiendo a un paciente que sospechaba meningite y le ha puesto antibiótico ya sé que la posibilidad de encontrar el germe va a ser menos probable pero es lo correcto y hacer lo que tengo que hacer podría ser entonces este trabajo debemos saberlo como conocimiento todo pero el médico general que no trabaja en el hospital lo más importante que hay es saber sospechar vamos a suponer que llega el médico le hace el examen le hace la función lumbar y le sale un líquido con glucosa normal un poco más aumentación le sale 200 o 200 células con aprendido de polimorfo totalmente en la ropa con cultivo negativo el hemograma me sale no la hipocitosis también el hemocultivo negativo y el paciente llega con dolor de cabeza así como te he contado y de repente al cuarto día ya está mucho mejor al títulos ya está mucho mejor ¿qué fue? ¿cuánto sospechar de meningitis ideal? cuando el cuadro es más benigno es raro que tengan concorrisa conciencia es muy raro el concorrisa conciencia se ve en el sistema arterial en evolución como complicación es raro el paciente que se le vea afectado tóxico metabólicamente en el caso de la meningitis que se le vea afectado se le ve mal al paciente el paciente está conversando está confiando con dolor de cabeza siempre está tranquilo ponemos la luz y un hijo que sale de roca como es de células no es el social meningitis y ahí me ocurre el menú tratamiento entonces ya esa es toda la primera parte de meningitis bacteriana ¿tienen alguna pregunta? ¿cuál es lo que podría ocurrir en mínima tiene que ocurrir de serie de autoconc ahora en el Perú el hemófilos el hemófilos está esto ahí tiene cierta prevalencia en los primeros años de vida pero en otros países entre acá ya no hay nada es muy baja por la vacunación ¿ya? y en mayores de 50 años está recomendando que la urbina hay que cobrar la histeria ¿ya? y para eso recomiendan asociarle a la centraxona y a la oncogicina asociar anti-sí eso es lo recomendable pero de ahí el resto con el tratamiento de la histeria y el trotococo ¿verdad? los tres que más frecuentes son el trotococo la histeria y el hemófilos y en medio de 50 años le agregan la histeria ¿cuál es el hemonial o el meningitibis? no, 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 no no, 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 noوا ahora, a ver ¿qué otra cosa más? hay otra cosa más de acá para pasar a otra patología a ver a ver cómo hace la mayófila ¿cómo hace a la mayora? ¿qué? a ver ¿cómo hace la mayora? Tengo que hacer una extensión Ah, ya Tiene que ser suave El movimiento de los laterales Más despacio Exacto Y después que la he llevado No es buena resistencia ¿Qué haces ahí? Ya, y tu cuerpo no tiene que estar así pegada Así pegada Ahora, en la práctica Pidan a los colegas Que les enseñe En el examen para los días del día Incluso el paciente que no tenga reyes Con barro Con barro Y que es una cosa más importante Fundamental Que cuando yo refiero al paciente La reyes se hace con tratamiento Antibiótico O sea, no se haría sin tratamiento Antibiótico Para que le haga lo más rápido posible Si no necesita tomografía Y hago punción lumbar Veo el aspecto marbocópico Y empiezo el tratamiento Y la muestra va al laboratorio Y tengo que ir al laboratorio A pedirle por favor Que lo procese lo más rápido posible Y el tratamiento es Si apriazona No es lo que usamos Si apriazona Y es lo recomendable Y en medio de 50 años Lo que nos da la sociedad Antibiotica Muy bien con eso Meníquita bachereana Y cuando el paciente Viene produciendo el meníquio Basta Pero Se le ve bien Tranquilo No se le ve Muy Comprendido Y el hígado sale El cristal de roca Y el citoquímico Está con glucosa normal Y no géneres El meníquitir Y ese no necesita Ni tratar Pero ahora van a tener Otro grupo de pacientes Y otro grupo de pacientes Van a Empezar la cita Y puede ser Un cuadro Que ya se instalar En semanas Entonces Esto ya no va a ser Agudo Esto ya va a ser Subagudo Semanas Más de una o cuatro semanas Cuando pasan un mes Le llaman crónica Subaguda Donde ¿Qué es lo que va a más destacar? No tanto la fiebre La fiebre no es tan importante En ellos Sino El dolor de cabeza Que cada paulatinamente Lentamente Se va Empeorando Empeorando El trastorno de inconsciencia Realmente va a haber al final Convulsiones También va a haber al final El paciente Tiene síntomas Muy inespecíficos Como tiene estabilidad Se siente con disbalance El paciente Tiene náuseas El paciente Comienza a ver Doble O sea Antelaciones De nervios radiales Y comienza a aparecer Acá Cefalea Disbalance Diplopia Vértigo Todo esto Se va incrementando Semana a semana Paulatinamente Va incrementando Interventando Y de repente El paciente Ya comienza A tornarse Ya con Comproviso de conciencia Ya comienza Convulsiones Ya la tercera Cuarta semana Confuso Comienza A alterar El estado Despertar Y ya se torna Más Somoliendo Ya comienza A aparecer Alteración Del estado De conciencia Tanto en el despertar Como en el contenido Que es en la confusión Entonces En este paciente Que viene con ese dato Esa enfermedad Es una enfermedad Progresiva En semanas Que destaca La cefalea Y síntomas De disbalance De vértigo De diplopia Y que En los últimos días Está agregando Una alteración Del A Conciencia Ese paciente Se presenta así El diagnóstico La sospecha diagnóstica Es que tiene que ser Menegitis T Esa sospecha diagnóstica Es de menegitis T Eso por favor Tenga lo que Se nos pasa Mucho diagnóstico Ese diagnóstico Obviamente Tiene que ser un hospital Pero No es raro Que estos pacientes Lleguen a las emergencias Y a las emergencias Le damos Un analgésico Y lo mandan a su casa Le damos un analgésico Y lo mandan a su casa Acá decía En la tercera O cuarta semana Comienza a aparecer Trastorno de conciencia Y alguien Piensa del estado de despertar O bien Se contenía la conciencia Que es confusión Entonces Si ese paciente Es así Entonces ¿Qué es lo que vamos a ver? Un signo de genismo No Vamos a ver Un signo de genismo Y si se agrega Trastorno de conciencia Va a abrir Un trastorno de conciencia Pero finalmente Un signo de benigio Subaduro Ese signo benigio Subaduro Va así En teología Todo va derechito A ser tele Entonces va Etiología El vacío Ocho Y una meniguitia Tuve tu voz Entonces ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico para ello Se necesita Nuevamente La consumma Es fundamental Es muy muy útil Muy útil La producción Y ¿Qué no va a demostrar? Lo va a demostrar Que es una Un líquido Más que turbio Es un líquido Citrino ¿Por qué? Porque En esta Entidad Hay un aumento De proteína Muy alto Muy alto Es una proteína En el líquido Mucho más alto Que en la meniguitia Bacteriana En todo Un aspecto citrino También puede ser Turbio Pero destaca El aspecto citrino Este paciente Va a haber células Pero mayor número De células En la bacteriana Está por encima De mil En esto Generalmente Va a estar Menos de mil De quinientas a mil Pero lo que va a destacar Es que va a predominar Los mononucleares En cambio En la medicina Bacteriana Va a predominar Los polimorfos nucleares Acá predomina Los mononucleares Y la glucosa La glucosa Es mucho más baja En la bacteriana Que acá Pero acá Está baja Entonces la glucosa Está baja Entonces inmediatamente Hacemos la búsqueda De El vasil de coche Entonces Y hacemos coloraciones Y hacemos cultivos Y ahora hay Hay test Que pueden ser Más fáciles Y más rápidos Que se pueden encontrar En el diagnóstico En menos de En veinticuatro horas Como es el PCR El PCR Es un Un método Diagnóstico Muy muy importante Es un método Muy útil Y Lo único que Tiene que tener Un número de copias Determinado Del código genético En el líquido Para poder hacer Ese diagnóstico Lo cual indica Que puede haber Falsos negativos Puede haber Pero es muy poco probable Pero cuando sale Ya es muy definitivo Que es un Un método Positivo Indudable Y el PCR Lo puede hacer En menos de Cuatro horas O sea Es muy útil En el Instituto Nacional De Salud De Minsa Están haciendo Que es verde Entonces Esa es muy útil Mientras yo Espero La confirmación Diagnóstica Empiezo Un tratamiento Para Benigitis TV El tratamiento Para Benigitis TV Con cuatro fármacos Entonces La riformesina Si es una cierta Motor Y Es una cierta Todos estos Los medicamentos Que se usan Para Para La tele ¿Qué es lo que debo Para hacer? Todos los fármacos Se dan En Los primeros dos meses Luego de eso Ya el paciente Solamente Se corre Porque si En la cierta Se queda Hasta Un año Y el tratamiento Para Benigitis TV Es por Un año Y siempre Es bueno Desde el inicio Usar Pideoxina Por los efectos Tóxicos De De los De los Tuercos Estáticos ¿No? Entonces Es muy importante El corticoide Es relativo Es discutible Si lo usan Diríamos Tampoco Que está Contraindicado Entonces Cuando uno Lo usa Por Ticoide Cuando el paciente Está Y ya Que no tiene Con presencia Conciencia Y el paciente Está en coma Es muy mal El pronóstico Cuando se empieza El tratamiento Con pacientes Con Benigitis TV En coma Es muy malo El pronóstico Tiene alta Moralidad Alta Morbilidad En cambio Cuando usted Empieza Un paciente Despierto Lúcido Y tiene Seguro Que Benigitis TV Y empieza El tratamiento La curación Es muy Muy alta Y la Provedad De que Algo Sucede Se complique Es muy Vada Todas Las meningitis Van a dar Inflamación De 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 los vasos Van a dar Vasculitis Y cuando Dan vasculitis Van a presentarse Complicaciones Puede haber Infartos Infartos Cerebrales Puede haber Infartos Inéditos Puede formarse Algunos Absesos Cerebrales Entonces Todo ello Son las Complicaciones Que se ve En meningitis Tanto En materia Como en tele El tratamiento De la meningitis TV Lo lleva El MinSA El MinSA Administra Estos medicamentos Y el MinSA Tiene su régimen Determinado Lo bueno Es que ahora El MinSA Ya está usando El régimen De 12 Meses Para el tratamiento Contra Contra Lo que De la meningitis TV Entonces Cuando yo Quiero Hacer que Mi Antigua Lo más Óptimo Posible Además de El biótico Cerebrales Relativo A otros Exambios Todos Tienen Tener Ventórax Otros Hacen BPD Eso Por lo que Decían BK En Esputo Pero Habitamente Es negativo Todo ello Porque la meningitis TV Casi siempre Se presenta Por activación De un foco Primario Esas No es que yo Me infecte Con el BK Y allá La meningitis TV Eso es rarísimo Están descritos Pero lo común Es que Uno tenga El foco primario Y por algún motivo Se active eso Y se produce La meningitis Tuerculosa Entonces diríamos ¿Cuándo voy a sospechar Que el paciente Tiene una meningitis Tuerculosa? Cuando el paciente Viene con una meningitis Subalbutaria O sea El símbolo Menicitis Subalbutaria Más líquido Inflamatorio Tengo que sospechar De meningitis TV Y Marín En el trabajo Es demostrar Que no se atende Los cuadros Micóticos La meningitis Micótica Son más meningitis Micótica Eso Es de difícil Diagnóstico Generalmente Es manejo Por especialistas Es difícil Uno lo maneja Eso Como médico general Y en los que De la realidad Por ejemplo Las meningitis Micóticas Generalmente Se maneja Más por infectología Que por nosotros Nosotros Contribuemos En opiniones Diagnósticas En hacer Cusión Lumbar Cuando sea Necesario La meningitis Micótica Lo manejan Los colegas De la Inglés Coloquial Bueno ¿Alguna pregunta Sobre esto? Doctor Dile ¿En el perú La meningitis Micótica Producida más Criptococos En el paciente Ninguno Ninguno Comprometido Hasta siempre En el paciente Bueno doctor ¿En el clima Podemos encontrar Infusiones Con el producto De la forma Sí ¿En cuál sería El elemento De la infusión Que solamente Sobre la selva Actualmente El 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 problema Ha cambiado Tanto Que En el paciente El paciente Es como Mira Un paciente Hemos tenido Hara un mes El paciente Viene por un cuadro Compulsivo Tendrá 35 años Por un cuadro Compulsivo Muy bien Viene por un cuadro Compulsivo Le hace una Una resonancia A todo Y sale una Lesión Talámica Una lesión Talámica Entonces Ahora En el hospital Se hace Histereotáxia Tendrá una Biopsia Para ser Histereotáxia Y trataron Para ver Qué es Y paralelo a eso No tenía ningún Factor De río Para que se salga En HB Pero le tiraron HB Al paciente Por lo Raro Que se ven En salve Y salió En un joven Y salió positivo Llegó Y salió 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 Y el paciente Procede En una provincia Lina Entonces Generalmente El criptococo ¿Por qué es frecuente? Porque mucha gente Viene a todos sitios Y Y no es que tú Con el SIDA Te infectas Con el criptococo Sino que muchas veces Si ya lo tienes Y se activan Porque bajan tus defensas Ese es el problema Ese es el problema El problema Del HB Es que Muchas infecciones Los fortunistas Están controladas Se activan Cuando bajan tus defensas Nosotros Por ejemplo Las infecciones Por Neurologicas Por HB Eso no vamos a hacer Interconsulta Nosotros no lo manejamos Eso lo maneja Infectología Pero por ejemplo Hay Otros hospitales Algunos neurólogos Manejan A los pacientes Con el chile De la enfermedad Revalente O manejan Todo Infectología Ustedes Infectologiados Hacen Un capítulo De infectología Y donde lo llevan Hacen Entonces Entonces Estas Ahí ¿Tormentos Ellos Ellos manejan Eso Bueno A ver Ahora vamos a ver El otro problema El otro problema Es el paciente En quien Va a debutar Con un cuadro agudo Un cuadro agudo En pocos días Donde va a destacar Cambios conductuales O sea Cambios en su forma de ser Cambios en su forma de ser De repente De lo que era responsable Se pone un poco responsable O de que Es una persona Que respetaba las normas Ya Ya no respeta las normas O comienza a tener Cambios cognitivos Falla de la memoria De la atención Ya se confunde No recuerda Muy buenas cosas Comienza de esa manera Pero de manera aguda De manera aguda O sea En pocos días Y de repente Se agrega convulsiones Y el paciente También tiene fiebre Entonces ¿Está empezando Con qué signo? ¿Está afectando A los niños? ¿Está afectando A los niños? ¿A los niños? Porque está demostrando Con síntomas De cambios conductuales Al ser de su personalidad Y con cambios cognitivos O sea Está empezando Este proceso Con síntomas Encefálicos Con síntomas Encefálicos Entonces El paciente viene ¿Por qué? Porque El paciente Tiene un cuadro clínico Donde destaca Síntomas encefálicos Síntomas encefálicos Que son Cambios conductuales En su forma de ser Y cambios cognitivos Y a eso se agrega Convulsiones Infiebre Cuando tiene Este cuadro clínico El paciente ¿Puede tener encefalia? Sí puede tener encefalia Pero quiero que más destaca Los cambios Convulsiones Los cambios cognitivos Alteración del estado De conciencia Alteración del estado De conciencia El estado de conciencia Cuando se altera Ustedes tengan en cuenta El estado de conciencia Se altera En su estado De despertar O se altera En su continuidad Conciencia La alteración Del estado de despertar ¿Por qué? Se van a nifestar Por Comenzar A no despertarse O sea Se va a hacer Tener un sonoriento Es su cuerpo O cómodo En cambio Cuando tiene Contenida conciencia ¿Por qué? Se va a destacar Por Inversión de su atención Falla de la memoria Desorientación O sea Por confusión Fundamentalmente Ahora tengan la confusión Le llaman delirio Entonces Se pueden hacer Esas alteraciones O sea Este paciente Tiene alteraciones En su estado De conciencia Y alteraciones En su conducta Y en las alteraciones Cognitivas ¿Cómo contaría Un paciente Que tenga fallas En la memoria? A ver ¿Cómo contaría Tú ¿Cómo piensas Escuchar a un paciente Que tenga fe de amor? Bueno, mirar ¿Cómo contaría?